Esta cansada de las malas decisiones, ilusiones falsas y los mal de amores, pero cuando se siente bien, que linda se me pone, por eso. Hoy está pa' salir pa' ser la cabronca, pa' hacer la cómica y compro en el mall. El colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con to'a la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscándole con quien pecan. Hoy está pa' salir pa' ser la cabronca, pa' hacer la cómica y compro en el mall. El colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con to'a la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscándole con quien pecan. Yo no tengo un Bugatti, pero voy a meterle cabrón. Me sigo, no me sigue, ya hay con la presión. Vamos a sacar a tu novia en la ecuación. Y dile al DJ que ponga mi canción. Como 6-9-11, yo sé quien te rompo y quien te cose. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que tengo un 6. Hace tiempo que yo no te veo. Háblame de ti, pero no le creo. A tú estás envidiosa, le sacamos el teo. A tú estás envidioso, ya me lo paseo. Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo. Si estás mojado, pues navegalo. Tú eso te gemme, pichealo. Y vamos al parche. Te tira pa' que te caches. Tú me acabo de solache. Tú quieres que yo te tache, tache y palpache. Te tira pa' que te caches. Yo no creo que te craches. Sin ropa yo dije viache. Hoy está pa' salir, pa' hacerla, cabrón. Para hacerla conmigo y que compro en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí, bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan, sí. Hoy está pa' salir, pa' hacerla, cabrón. Para hacerla conmigo y que compro en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí, bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. La oleá. Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú. Es roja, 27, pero bebe blue. Pero los fines de semana en la concha. Yo te busco y prendemos una onza. Dime tan y no le sale. Ella tiene privadas las redes sociales. Y sé que a mí le digo más te vale. Te esperen, lloren con todas mis anormales. Si otro cabrón te llama en la calle responde. Te deje la llave en casa abajo en el fronte. Si no le llego a tu apartment, solo mande la tres. Si no es Chanel, es Christian Dior. No quiere amor, no tengo humor. Su cuerpo es una falta de respeto en el cotrafico. Como si jugara a Hollywood. Y vamos al parche. Te tiran pa' que te caches. Te tiran pa' que te caches. No me acabo por eso la hache. No quiere que yo te tache, tache y pa'l parche. Te tiran pa' que te caches. No creo que tú te craches. No le dejo el sol. La música en aire bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién peca. Ya no, ya no. Si no. Bata ya, mi quego. Regasta la muerte, ¿ahíte? Este es sencillo. Ustedes más adelante el que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros. Brrr Estas duras desde que tengo seis Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje